Si tú quieres ganar dinero con criptomonedas, ¿en dónde has encontrado el canal correcto? Bienvenido a Buenos Días Cripto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania y todos los días yo publico videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Actualmente aquí estoy ya ahorita otra vez en Tulum y estoy aquí porque pues hay muchas, muchas, muchas personas ahorita del criptomundo aquí y obviamente quiero hablar con ellos, quiero entrevistarlos. Ya entrevisté a Chris de MMCrypto, hoy hablé con Didi, aquí está DaVinciJ15, a lo mejor Carl from the Moon va a estar aquí, también unos youtubers de Alemania y si te interesa este tema de criptomonedas, aquí tienes que estar suscrito, suscríbete ahorita aquí abajo, también activa la campana porque en muchas ocasiones yo estoy publicando aquí videos que son muy sensibles al tiempo, que tienes que verlos de momento, como este video por ejemplo ahorita donde yo te voy a enseñar unos trades o te voy a enseñar unas informaciones que tienes que, tienes que, tienes que saber al momento. También tengo un grupo en Telegram, mi canal en Telegram donde solamente escribo yo ninguna otra persona es el más grande de habla hispana, tiene casi 18 mil personas, 18 mil personas en un canal en Telegram donde yo periódicamente estoy publicando las recientes noticias de criptomonedas, no te los quieres pasar, entra, es gratis y nunca, nunca voy a cobrar, por eso de ahí también puedes ir a un grupo a actuar con otras personas, hacer preguntas o contestar preguntas si ya sabes más de criptomonedas, pero por lo pronto entra en este, este canal y dame un like, dame un like por favor, saca un segundo de tu día, yo lo hago todos los días, totalmente gratis, pero dame un like y también aquí te tengo bonos, bonos para hacer trading, bonos que tú puedes obtener registrándote en algunos exchanges donde tú puedes empezar a hacer trading, tener ganancias, entonces quédate aquí pendiente. Vamos a ver ahorita cómo está el mercado actualmente, el mercado de Bitcoin, pues Bitcoin está hoy subiendo ligeramente, había un movimiento más fuerte, había un retroceso también bastante interesante, Ethereum, Ethereum es que me preocupa un poco, Ethereum me preocupa porque no está llevando el paso, está dejando lugar, mucho lugar, tú sabes que hace unos días te dije que voy a cambiar mis Bitcoins, una gran parte contra Ethereum, ahora se me hace que me equivoqué, que no era buena decisión, pero, 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 yo creo, después de Mark Cuban, una de las inversiones más exitosas en el mundo entero, ha dicho que él también va a invertir en Ethereum, está invirtiendo en Ethereum, ahorita Elon Musk está hablando de Ethereum y también Grayscale abrió un Ethereum Trust, entonces yo creo que son todas buenas noticias, escuchas aquí unos pajaritos cantando, estoy actualmente aquí en un, bueno, es como un apartment hotel que he rentado esta vez aquí un poco más en el centro de Tulum para estar un poco más en el movimiento, vamos a tener también el martes, martes no te puedes esperar, voy a hacer un en vivo, un meetup, un encuentro con gente aquí del criptomundo, bueno, la dominancia de Bitcoin todavía sigue en 61, 61, pero, pues quién sabe qué va a pasar, quién sabe qué va a pasar, ahorita voy a analizar eso, todo está hoy un poco consolidando Polkadot, voy a analizar ahorita Polkadot, ADA, también voy a analizar ADA, ADA ha bajado hoy bastante, pero mira, estamos hablando sobre, por encima, por encima un dólar, cuando yo he hablado aquí de ADA en mis videos, el año pasado estaba en menos de 20 centavos, entonces imagínate, aquí Chainlink, Chainlink ahorita a 33, Uniswap ha bajado un poco Aveland, o Aave, bajado un poco Maker, Synthetics, todo Sushi, Compound, actualmente, pues hoy es domingo, hay que entender que mucha gente está, bueno, en la playa, están descansando, las instituciones no están haciendo trading, por lo tanto, pues no es de sorprenderse que también un día vamos a tener un pequeño descanso aquí a Tom, Cosmos, yo te hablé al lado de Cosmos, que este mes es una moneda bastante interesante, Binance Coin, Binance Coin sigue subiendo, y yo voy a analizar aquí Binance Coin también, por lo pronto estás viendo bastante mezclado, Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision, está subiendo, yo he visto una cosa aquí, que ayer de hecho, Da Vinci, Da Vinci J15 ha hablado de eso, que, ¿saben por qué realmente Bitcoin y Bitcoin Satoshi Vision están teniendo esos aumentos de precio? ¿Por qué? Porque viene gente con muy poca experiencia y quieren cobrar Bitcoin, quieren cobrar Bitcoin, de repente ven Bitcoin, oh, Bitcoin a 700, a 800, o a no sé cuánto cuesta, y compran, y después piensan aquí Bitcoin, oh, 256 dólares, compro, 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 no se dan cuenta que es Bitcoin SV, Satoshi Vision, ¿sí? Y toda la mente, pues eso es casi, casi como un engaño, ¿no? ¿Qué están haciendo? Entonces no te dejes engañar, no hay otro Bitcoin, no hay otro Bitcoin, nada va a igualar al Bitcoin, entonces Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Caramelo, Bitcoin Palmero, no sé qué tantos Bitcoins hay, no te dejes engañar, por favor, compra el Bitcoin que es y todo lo demás, olvídate de eso. Bueno, en fin, vamos a entrar entonces al Bitcoin, vamos a entrar. Mira, aquí yo, tú sabes que yo soy muy fanático a este nivel de Fibonacci, entonces la corrección que tuvimos ayer, que ya otra vez más era una pequeña manipulación, yo creo que yo he visto que el pool, el mining pool F2, han vendido 3.700 Bitcoins, sí, obviamente para otra vez sacar a algunas personas del mercado, y si tomo esto como punto de partida, sí, como punto de partida, y el punto más alto que hemos llegado después, que es aquí, llego a la conclusión que vamos tal vez tener un retroceso ahorita al 0.382 de Fibonacci, eso que son 56.635, yo tengo ahorita posiciones que voy a abrir en 56.800, 56.800, por aquí más o menos, te voy a mostrar mi trade, aquí está mi trade, mi long term trade, y he tomado una decisión, he tomado la decisión que voy a cerrar el long term trade, o voy a sacar más y más y más, ¿por qué? Porque los founding rates, eso es lo que tienes que pagar prácticamente para mantener tu trade abierto, está, bueno, prácticamente el préstamo está muy alto, entonces, cuando ahorita tenemos un aumento a 63, que creo que es lo más probable que va a pasar, y luego vamos a retrodecer, entonces se pierde demasiado dinero, yo creo que cerrando el trade, y después volver a entrar, va a ser más barato que dejarlo abierto, esperar, porque los founding rates, pues vas a tener que pagar por todo el tiempo, entonces, yo creo mejor cerrarlo, actualmente está, este trade con 59.000 dólares en ganancias, aquí ves 59.000 dólares, hace unos minutos estaba, todavía con 60.000, ya ha bajado un poco, y mira, yo voy a abrir dos posiciones aquí, aquí de 50.000, porque creo que podemos llegar, y otra aquí, donde veo posibilidades de, de corregir hasta acá, entonces voy a agrandar el trade a 350.000, voy a ver cómo vamos a tener aquí, el, movimiento ahorita, con, ¿cómo se llama? Ahí está, alguien haciendo mucho ruido aquí, con el agua, disculpa, estoy al lado de la piscina, y entonces creo, que voy a subirlo un poco, y voy a salir en 63.000 dólares, y volver a entrar más tarde, bueno, por lo pronto, ya sabes, qué niveles estoy mirando aquí, yo creo que después, y aquí tengo ya también, mi nivel de Fibonacci puesto, aquí desde el swing low, el punto más bajo, que hemos tenido aquí, sí, lo voy a, a cambiar un poco aquí, un momento, sí, sí, le vamos, a ponerlo, aquí, y, pues, tenerlo, por los próximos días, aquí, entonces tú estás viendo que, que, ese es el punto, hasta donde hemos llegado, tal vez lo puedo ajustar un poco, ok, pero tú ves, los próximos niveles que hay ahorita, ver, es 61, y 65, oh, wow, los pajaritos están cantando, bastante aquí, espero que no te molestan esos, pajaritos que, no sé, quieren caer, 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 no caer, ok, mira, sí, estás viendo ahorita, 58, 377, fue el punto más alto, y ahorita, estamos retrodeciendo, pero si tú ves aquí, cómo está, respetando, o cómo está realmente, moviéndose, porque aquí no puedes hablar de, de respetar, porque, pues, obviamente, en este momento, sabe, sabe, no sabemos todavía, a los tengamos, pero si después, aplicamos aquí, este nivel de Fibonacci, estás viendo que siempre, resistencia aquí, soporta aquí, resistencia aquí, ya aquí, soporte, 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 si, si, entonces, esos son los niveles, que estoy ahorita viendo, 61, y ya después, 65, aunque, pues, 63, ya voy a empezar yo a escalar, para, fuera, si, y, otra cosa interesante, aquí, la dominancia, el market cap, el market cap, de Bitcoin, se está, moviendo, bastante, bastante, aquí, ya, trató de salir, de esta, resistencia, y, pues, en una de esas, sale aquí, si, confirma, y entonces, vamos para arriba, eso sería, no muy bueno, para los altcoins, eso sería, entonces, sí, muy bueno, para Bitcoin, pero tú sabes, que aquí, estamos preparados, para todos, tú ves mis videos, y, pues, no te toma, nada por sorpresa, ahora Ethereum, ¿qué pasa con Ethereum? Ethereum, mira, tú ves aquí, el VPVR, el perfil, el volumen, que estamos aquí, tenemos el volumen aquí, el 18 mil, aquí, hasta donde, exactamente, tuvimos este bounce, sí, entonces, si tú quieres usar TradingView, aquí abajo, ves un enlace, es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada, sí, porque este VPVR, este perfil de volumen, solamente lo tienes aquí, en la versión pagada, sí, los niveles que yo miro aquí, si, 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 no logra, entrar otra vez, aquí, a esta, o subir, por esta resistencia, que actualmente está, mira, si lo podemos ajustar aquí, un poco, si, si Ethereum, no logra, de subirlo, lo que yo miro, son aquí los, 15 mil, bueno, primero, eso, este nivel, mil ochocientos, mil ochocientos dólares, mil ochocientos dólares, después tenemos un soporte bastante fuerte, aquí, en esta zona, mil setecientos, sí, y si eso no, aguanta, amigo, amiga, estamos en problemas, mira aquí, ves, zona de acumulación, mil trescientos cincuenta y dos, mil trescientos cincuenta y dos, y entonces, pues, pues, ya abajo, no, pero, mil trescientos, mil trescientos, están la gente esperando, y obviamente, pues, un poco triste, por esta, por esta, por este movimiento, esta equivocación que tuve aquí, pues, hay que, hay que, a veces, respetarlo, hay que entender que no puedes siempre, acertar, yo había comprado, a cero, bueno, diferentes precios, pero más o menos, 0.35, 0.0, 0.035, y ya estamos en 0.033, hubiera sido un mejor negocio, de, mantener en el portafolio Bitcoin, en vez de Ethereum, sin embargo, yo creo que eso se va a ajustar, eso se va a ajustar, yo creo que Ethereum, vamos a ver un pump, bastante, bastante, bastante fuerte, y vamos a subir todavía, vamos a, a superar esas, esas resistencias, y, vamos a, tener ganancias, pero bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Eso depende de, de muchos diferentes factores, por lo pronto, yo no vendo mis Ethereum, yo los dejo ahí, porque, la gente había preguntado, Ada, ¿qué pasa en Ada? Mira, Cardano ha tenido un buen pump, en los últimos días, y, yo creo, lo que va a pasar ahorita, vamos a tener más, más pump, vamos a tener más upside, ¿ok? Creo que está ahorita, en una fase de consolidación, ¿sí? Y está haciendo más o menos eso aquí, ¿sí? Obviamente, tienes que siempre, como trader, está un poco flexible, con lo que, dibujas, como lo dibujas, pero más o menos así, a veces se sale, es así, ¿ves? Aquí tuvimos, soporte, resistencia, resistencia, soporte, resistencia, soporte, soporta, aunque no me gusta, porque, hay mucho vacío aquí, pero eso, más o menos, es lo que, actualmente, está pasando, ¿qué sería, el nuevo, target? El nuevo target aquí, de Cardano, sería, muy sencillamente, mira, más o menos, más o menos, dependiendo de dónde sale, pero, más o menos, 1.24, 1.24, por ahí, 1.20, entre 1.20 y 1.30, creo yo, que podemos alcanzar aquí, ¿sí? Hay que ver, también, depende mucho, del sentimiento en general, si ahorita, Bitcoin tiene una caída, bastante fuerte, entonces, no creo, que vamos a alcanzar eso, estoy viendo que ya, Bitcoin, otra vez está subiendo, y estás viendo ya, ya mi trade aquí, ya, está con 60.000, en ganancias, pero yo, creo que vamos a, vamos a ir más para abajo, ok, eso, para Cardano, Polkadot, ¿qué pasa con Polkadot? Mira, Polkadot también ha tenido un, mira, aquí, no me alcanza la, 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 pantalla, imagínate, Polkadot, la última vez, mira, aquí, habíamos, había yo, analizado Polkadot, y aquí ves que, exactamente, exactamente, la predicción que hice, la hemos alcanzado, sí, exactamente así fue, bueno, ahora, ¿qué está pasando aquí? Aquí, algo, parecido como, con Cardano, estamos acumulando, sí, estamos acumulando, aquí, es una fase de acumulación, donde, la gente que han entrado aquí, venden, sí, mira, ahorita puedes tú, básicamente, casi decir, bueno, es un triángulo simétrico, sí, un triángulo simétrico, más o menos, sí, se puede decir, y cuál es la nueva, la nueva, el nuevo target, para, para Cardano, el nuevo target, para Cardano, ahorita, si vamos a, romper para arriba, podría ser, podría ser, podría ser, 44 dólares, ok, y Binance Coin, ¿qué está pasando con Binance Coin? Si te das cuenta, sí, es casi lo mismo, es casi lo mismo, sí, aquí estás viendo, claro, está con un pequeño W, que a veces tú, como trader, tienes que, pues, hacer también, caso omiso, a estas cosas, sí, no todo, resulta, sí, eso es un, fake out, un fake out, es una, 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 una cosa que no resultó, quería romper aquí para abajo, ahorita, por el movimiento de Bitcoin, entró otra vez, bajó otra vez, pero encontró soporte aquí, y cuál sería, cuál sería, el nuevo target, para, para BNB, tú sabes, nada de lo que te digo aquí, es un, una asesoría financiera, yo no soy asesor financiero, no tengo licencia, yo soy solo un, alemán loco, que habla, sobre quipto monedas, en YouTube, entonces, no me hagas caso, haz tus propias investigaciones, tus propios análisis, sí, y, Binance Coin, 400 dólares, 400 dólares, es lo que yo veo aquí, obviamente, también, tú puedes, tomarlo un poco más moderado, y puedes decir, no, eso es un triángulo simétrico, es un triángulo simétrico, sí, es un triángulo simétrico, está también, una fase de acumulación, realmente, no es buena señal, ¿por qué? porque, quiere decir que, llegamos a un precio, y, la gente que están vendiendo, lograron, de que el precio baja, baja bastante, sí, luego, tratan otra vez, de subir el precio, no pudieron, trataron de superar el precio anterior, no pudieron, trabajaron, trataron de, de llegar al precio anterior, no pudieron, ¿sí? Entonces, eso también puede ser un patrón, que no es favorable, que es más bien, bearish, en vez de bullish, ¿sí? Entonces, vamos a ver, aquí, en su caso, si lo dibujamos así, el nivel sería, 360, si rompe para arriba, y se rompe para abajo, podemos llegar, y eso casi coincide aquí, en una zona, bueno, 220, 220, 210, 210, 220, bueno, vamos a ver, otra vez aquí, qué dice, Bitcoin, si Bitcoin está, ahorita, otra vez acumulando, sin embargo, yo sigo pensando, de que vamos a, ver, precios un poco más bajos, bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias por ver mi video, hasta el final, si tú también quieres aprovechar, de estos, movimientos, de esta volatilidad, no te olvidas, de cobrar tu bono, hay un bono, hasta 620 dólares, en Bybit, aquí abajo, encuentras un enlace, también en el, en el comentario fijado, tienes que hacer, un depósito, minimal, como creo que, inclusive te dan 20 dólares, sin hacer ningún depósito, y después, para hacer trading, recibes un bono, ojo, eso, eso, me caí en cuenta ayer, este bono, es para todas las criptomonedas, no para Bitcoin, es decir, si tú, si tú, depositas, Ethereum, te van a regalar, el bono, para hacer trading en Ethereum, si tú, XRP, EOS, lo que tú, depositas, en, en Bybit, en Bybit, te van a dar este bono, de entre 20, a 620 dólares, cóbratelo, no lo regalas, aquí abajo, encuentras los enlaces, mañana, voy a tener, ya, entrevistas, aquí estoy con Didi, ya, nos vimos hace rato, y voy a hacer una entrevista, hago algunas cosas muy interesantes, también el trading bot, el, el grupo de los señales, también, en Telegram, lo voy a hacer ahorita, los próximos días, van a pasar muchas, muchas cosas, cuídate mucho, cuida tu dinero, cuida tus bitcoins, no entras en locura, no hagas, abres posiciones, si no estás seguro, siempre con Stop Loss, y, aquí en Bybit, pues es muy buena opción, de hacerlo, usando el bono, para aprender trading, y no poner en riesgo, tu propio capital, muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más, te digo, buenos días, cripto, chao. un poco, no, no,